Su lluvia cae sobre ti, su lluvia cae sobre ti Su lluvia cae sobre ti, su lluvia cae sobre ti Su lluvia cae sobre ti Levanta tus manos y recibe esa lluvia, esa lluvia del cielo Su lluvia cae sobre ti, su lluvia cae sobre ti El sanador está aquí, el sanador está aquí, el sanador está aquí Te adoramos, te exaltamos rey, te adoramos Que el obra en la adoración de sus hijos El sanador está aquí, el sanador está aquí Su lluvia cae sobre ti, su lluvia cae sobre ti Su lluvia cae sobre ti, su lluvia cae sobre ti Santo, 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 Dios todopoderoso Quien fue quien es y quien vendrá La creación hoy canta y damos gloria a él Tu eres digno por siempre y siempre Te adoramos Padre en esta hora Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza Padre O aprovecha hermano este momento para adorarle Para elevar tu cántico al Rey Si Jesús El sanador está aquí, el sanador está aquí, el sanador está aquí El sanador está aquí, el sanador está aquí, el sanador está aquí Vamos levanta tus manos y dile Si Señor, el sanador está aquí, el sanador está aquí, el sanador está aquí Si Señor, el sanador está aquí, su lluvia cae sobre mí, su lluvia cae sobre mí, su lluvia cae sobre mí, su lluvia cae sobre mí Vamos declaralo, su lluvia cae sobre mí esa lluvia del cielo esa lluvia positivo su lluvia cae sobre su lluvia cae sobre Su lluvia cae sobre ti